Seguimos desde Culiacán, Sinaloa con mi amigo Servando ZL Esta canción se va hasta el cielo, márquenle con Bajuan Roberto, dice Alistén, vayan prendiendo los motores, vamos a empezar la fiesta Mi Mood Hopper no se raje, que hoy corremos, ganaremos la carrera Mis amores no me lloren, que no quiero, que estén tristes, yo ya me encuentro en el cielo Tengo ya muchas piedritas y costales que están llenos En la vida nada nunca fue de a gratis, le tuve que entrar al ruedo Mis carnales las bendiciones más grandes, no me lloren ni recuerdos Soy dichoso del haberlos conocido, a un recuerdo que les dije desde niño Que saldríamos del rancho para ser reconocidos Esta canción se va hasta el cielo viejón, para toda la gente que ha perdido un ser querido Mi familia, mi tesoro más preciado, ustedes fueron mi vida Mi niña, mi esposa, te estaré cuidando, te protejo desde arriba Mi niñito, mi hijo, te dejo un encargo, sé que puedes porque me lo has demostrado En ti dejo mi apellido, en ti dejo mi apellido y ahí te encargo mi legado El saludo pa' mi gente preferida, pa' mi raza del tequilas Cuando andaba muy cansado o estresado, esa era mi guarida Un traguito y una cerveza bien fría, el norteño colmero la preferida El costal lleno de piedra siempre me la complacía Siempre me la complacía Gracias por ver el video.